Cuando Mario Morán fue invitado a una audición para el papel de Pedro Infante en una serie, pensó que no contaba con las herramientas para hacer un trabajo a ese nivel, pero su equipo y la producción lo convencieron. Para su sorpresa, poco tiempo después, fue llamado nuevamente para una segunda audición y entonces decidió tomarlo muy en serio, no solo por el valor de la actuación, sino por otro motivo muy especial. Si esto ya es en serio, lo voy a hacer muy en serio. Y la idea ya de empezar a lograr quedarme con el papel me empezó a mover mucho porque Pedro Infante es el ídolo máximo de mi papá. Entonces dije, imagínate que sí logre ser Pedro Infante lo que para mi papá puede significar y para mí el hecho de poder darle esa satisfacción a mi padre y a mí, a mi carrera también. Mario quiso abundar un poco más y nos reveló en qué se parece él a su padre. Hace rato contaba un poquito la forma de ser mi papá, que es muy Pedro Infante. Y todos nosotros somos mitad tu papá y mitad tu mamá, ¿no? Entonces, gran parte del carácter de mi papá yo lo tengo y la inspiración de ser él es Pedro Infante. Entonces, yo me identifico mucho con él en ser así, un amistad y charachero. Pero además, Mario opina que su padre como buen admirador de Pedro Infante comparte cualidades con él y esas fueron las que le enseñó mientras crecía y las que hoy le han servido para interpretarlo. Mi papá siempre ha sido como muy humano, ¿no? Muy aterrizado. Le gusta ayudar a la gente. No, él no es nada pretencioso ni creído, ¿no? Al contrario, es un gran ser humano y creo que es algo que Pedro Infante tenía y que mi papá me puso el ejemplo de ser así también. No importa lo que seas ni las oportunidades que tengas en tu vida, eres un ser humano con dos ojos, una nariz, una boca y toda la gente merece el mismo respeto. Creo que en eso me identifico con Pedro y con la esencia de Pedro. Mario vio películas de Infante junto a su padre y había escuchado sus canciones, pero no las recordaba muy bien porque era un niño. No obstante, esta oportunidad de protagonizar la serie, Se llamaba Pedro Infante, le ha permitido profundizar en ellas. De ahí ha crecido su admiración y el entendimiento del por qué tanta gente siente un cariño inmenso por un hombre que se convirtió en una leyenda de la cultura mexicana.